Es tan peligroso de cada uno, así que no importa. Esto no va a llegar a nada. Es solo un tapón, no va a pasar nada. Por una botella más no me importa. Es papel y no contamina. Esto ya lo recogerá alguien. No, pero eso dígalo, eso sí que contamina. Bueno, pero en la bolsa no pasa nada. Lo tira al suelo. Bueno, no, mejor, lo pone. Aunque no te lo creas, el destino, el futuro del mundo, tú lo creas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!